Pi, con, con, Vivi. Nombre completo, Viviana Hildelira Salame Salazar. Apodo, Vivi. Signo, cáncer. Edad, 25. ¿Tu mayor miedo? Ay, mi mayor miedo. ¿Qué alma al frente a toda la gente? Mejor consejo que puedas dar. Que las oportunidades no lleguen a la puerta de nuestras casas, a levantarnos y hacer las cosas que nos gustan. Mejor consejo que te dieron a ti. Que nadie muere por amor. ¿Qué es lo primero que haces cada mañana? Ay, esto está súper mal y trato de cambiarlo, pero coger mi celular. ¿Comida favorita? El sango. ¿Un sueño frustrado? Ser bailarina de flamenco. ¿Estado civil? Soltera. ¿Soltera solterísima? Soltera solterísima. ¿Crush de toda la esencia? Shawn Mendes. ¿Artista favorito? Di capo. ¿Por favor? ¿Qué te molesta de la gente? Lo oficina. Ay, ¿qué me molesta de la gente? Lo oficina. ¿Qué crítica a las espaldas? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Ay, qué profunda esa pregunta. Que me recuerden lo alegre que era. Y no se olviden que próximamente los García. Hola, soy Vivi Salame y esto fue Ping Pong de Coavisa.com.